hola qué tal amigos de youtube hoy les traigo el jarras de este ipro modelo a3 se ven el modelo ipro a3 para hacer el jarras de este equipo existen dos formas una a través de factory mode y otra a través del menú de recuperación aquí les voy a explicar cómo hacerlo a través del menú de recuperación vamos a hacer lo siguiente vamos a presionarlo volumen más y botón de encendido hasta qué encienda soltamos power y dejamos volumen más presionado hasta que aparezca este logo aquí vamos a presionar power para que nos aparezca el menú de recuperación como ustedes pueden ver aquí vamos a bajar con volumen menos hasta donde dice wip data factory reset y seleccionamos con volumen más bajamos hasta donde dice yes con volumen menos y seleccionamos con volumen más esperamos a que haga el proceso y ahora bajamos hasta donde dice wip cachet partición con volumen menos para tener una mejor limpieza del equipo y seleccionamos con volumen más y finalmente reiniciamos el equipo en la primera opción con volumen más muy bien ahora simplemente debemos esperar a que el equipo encienda y al terminar ya tendremos nuestro equipo completamente restaurado a su modo de fábrica recuerden antes de hacer este proceso asegurarse que la batería tenga al menos el 50% de la carga muy bien amigos y ya terminó el proceso como pueden ver ya tenemos nuestro equipo completamente restaurado a su modo de fábrica espero este vídeo les haya servido nos vemos en un próximo vídeo de dejar recién